SER PODCAST actualizamos la información del tráfico hasta ahora pendientes de varios accidentes en Asturias, en la A66 en Siero hacia Oviedo, también en Toledo, el A5 en Otero y el A42 en Illescas, todo en dirección Madrid y en Sevilla, de entrada del A4 en la Rinconada. Además, continuamos pendientes de la nieve. Hay 57 carreteras y puertos de montaña afectados, todos de la red secundaria. Lo peor se encuentra en Aragón, Castilla y León y Cataluña y hay previsión de nieve de cara a los próximos días, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos a aquellos que estén disfrutando del puente a la mitad norte de España que adelanten su regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles para circular en carretera. Bueno, pues vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo cambio de tiempo que a partir sobre todo de esta madrugada traerá lluvia a Galicia especial atención en las Rías Baixas va a llover de manera torrencial y persistente mañana la lluvia también se irá extendiendo por gran parte de Castilla y León el Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos subiendo la cota de nieve, pero cuidado porque a última hora y sobre todo el miércoles va a nevar en cotas bajas, especialmente en los Pirineos. También lloverá a ratos con intensidad en Extremadura, sobre todo al norte de manera más débil y avanzada la jornada de mañana en Madrid y Castilla-La Mancha más sol en el Mediterráneo, Andalucía y Canarias y en todo el país el viento va a soplar más fuerte que hoy. A partir de y media hora 25 de los deportes, Jesús Gallego buenas tardes. Buenas tardes, en una hora se cierra la jornada en primera división en el Coliseum Alfonso Pérez se juega el Getafe Athletic de Bilbao, también tenemos fútbol de segunda en el día de hoy, ha terminado el partido Zaragoza 1, Eibar 0 y a punto de terminar Cartagena 1, Tenerife 1 y estamos en la víspera de la última jornada y decisiva en la Liga de Campeones. Mañana Oporto Atlético de Madrid, el Atlético se la juega con muchas bajas en defensa y mañana también Real Madrid-Inter, se juegan el liderato del grupo. Gracias Gallego vamos con la actualidad desde el lunes 6 de diciembre, empieza, hora 25 Y empieza con el mensaje muy político de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el día de la Constitución. 43 años, cumple hoy la Carta Magna y Batet les ha dicho a los partidos que sean leales con la norma fundamental del país. Esto lo ha dicho palabra por palabra, textualmente implícitamente se ha dirigido tanto al PP como a Vox para pedirle al primero que cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial y a Vox que no judicialice todas y cada una de las decisiones del Gobierno como viene haciendo hasta ahora. Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento Quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella. Ser leal a la Constitución exige ante todo y en primer lugar reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas. Evitar convertir el debate político en constante reproche de inconstitucionalidad Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos mediante la discusión y el debate También el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha criticado de forma implícita al PP por el bloqueo del Poder Judicial, un órgano que este fin de semana ha cumplido tres años caducado, tres años pendiente de renovación. Sánchez lo ha dicho en un corrillo con los periodistas, pero lejos de recoger el guante, el líder del PP Pablo Casado ha atacado al presidente por sus socios parlamentarios y lo acosa de hacer un revisionismo suicida de la Constitución. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la escalinata del Congreso la presidenta Meritxell Batet ha pronunciado hoy un discurso cargado de mensajes dirigidos a la oposición. Sin mención expresa a los grupos, tampoco lo ha hecho Pedro Sánchez en sus breves declaraciones. Porque nos costó mucho. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución. Tanto Batet como Sánchez hacían referencia velada al bloqueo del Poder Judicial. Son ya tres años. En el Gobierno aspiran a resolver la renovación antes de marzo, cuando vendrá a España el Comisario Europeo de Justicia, pero por el momento Sánchez ha reconocido en una conversación informal que no hay avances, que él no tiene contacto directo con Pablo Casado, con el que tampoco cuenta para una eventual reforma de la Carta Magna. Ahora se habla mucho de reforma constitucional. Yo me conformaría con que todos los políticos la cumplieran, que no es mucho pedir. Hablan de incorporar un artículo sobre derechos de salud y ni siquiera son capaces de legislar contra la pandemia. Todos los socios parlamentarios del Gobierno quieren abrir el melón de la reforma constitucional. Nacionalistas e independentistas hoy no han participado en los actos del Congreso, pero Jaume Asens de Unidas Podemos... 43 años después, la Constitución se ha convertido en un traje viejo. La Constitución sirvió para un momento determinado, pero ahora nosotros pensamos que hay que actualizarla. Estamos aquí para decirle a los socios del Gobierno que no van a acabar con la Constitución. Esa ha sido la réplica de Inés Arrimadas en un acto en el que, de nuevo, no ha estado Santiago Abascal. Vox ha enviado a Macarena Olón. Así que la cita ha servido en realidad para evidenciar la falta de consenso que hay entre los grupos a la hora de plantear cualquier posible cambio en la Constitución. Y a esto es a lo que se ha referido el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, en este acto. Según Trevijano, cualquier cambio en la Carta Magna tendría que hacerse en un contexto político muy concreto. Ese contexto previo está determinado por hallar un momento de distensión política, de asunción de reformas constitucionales comunes, saber qué se elige, por qué se modifica y de acuerdo con qué criterios. Pero esa es una conciliación de carácter político que pertenece a otros poderes del Estado y que entenderán que el presidente del Tribunal Constitucional no puede ni debe de enjuiciar en este momento. González Trevijano, nuevo presidente del Tribunal Constitucional, que va a estar mañana en Hoy por Hoy con Ángels Barceló a partir de las 9. Los que no han estado en el acto del Congreso, como es habitual, son los presidentes de Euskadi y de Cataluña. Este último, pero Aragonés, ha insistido en que la Constitución está obsoleta, mientras el portavoz del PNV, Hector Esteban, pide cambiar algunos artículos de la Carta Magna. La Constitución española no solo es obsoleta, sino que es absolutamente incompatible con la voluntad de futuro del pueblo catalán. Una Constitución que se ha utilizado reiteradamente más como una cerradura para cerrar el futuro del país que como una puerta abierta. Desde luego que habría que cambiar cosas. La parte orgánica pues tiene muchas fallas, empezando por la de la jefateria del Estado, con esa inviolabilidad, etcétera, que nosotros hemos criticado siempre y que nadie hasta ahora lo había planteado. El acto de hoy en el Congreso ha servido también para ver de nuevo juntos a Pablo Casado y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Se han dejado ver y grabar por los periodistas charlando animadamente en el que su segundo encuentro en una semana en plena batalla interna por el control del PP de Madrid. Llamativo, después de un mes y medio sin coincidir que menos de una semana los veamos juntos en dos ocasiones. Pero más allá de la imagen, lo cierto es que las aguas siguen bajando revueltas en el Partido Popular. Hay cierto nerviosismo en el gobierno madrileño ante la posibilidad de que tanto Andalucía como Castilla y León adelanten las elecciones y que se obliga a posponer el Congreso del PP de Madrid donde Ayuso quiere que la elijan presidenta también del partido. Es precisamente la fecha del Congreso que Ayuso quiere adelantar lo que abrió la caja de los tronos en el PP y el gobierno madrileño teme que con dos elecciones autonómicas se retrase aún más de lo previsto. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Los fieles Ayuso creen que un escenario de elecciones en primavera en Castilla y León seguidas de unas andaluzas en junio podrían retrasar el carrusel de congresos previstos para el primer semestre también el del PP de Madrid. Y otros comicios en distintas regiones decir que en principio no tendría una cosa que ver con otra. Hablaba así Díaz Ayuso aunque desde la Puerta del Sol no ocultan sus recelos en privado mientras las encuestas siguen señalando un desgaste del partido por la crisis madrileña desgaste por el que preguntaban hoy a Pablo Casado. Las encuestas que hoy se conocen dicen que el Partido Popular está 20 escaños por encima del Partido Socialista y el cambio ya es imparable. Por su parte el presidente de Castilla y León no ha cerrado la puerta a adelantar las elecciones. Proteger de las políticas del Sanchismo a mi comunidad autónoma. Esa es mi preocupación en el día de hoy mi preocupación en estos momentos cualquier otra circunstancia de futuro pues no me preocupa en estos momentos. Hablaba así Fernández Mañueco a lo que el PP ha cerrado hoy tajantemente la puerta es a una posible coalición electoral con Ciudadanos como sugirió el sábado Inés Arrimadas. Y una cosa más sobre el PP les estamos contando hoy en la SER que exaltos cargos del partido empezando por el expresidente valenciano Francisco Camps están poniendo en marcha una estrategia judicial compartida ante las causas que tienen abiertas. Están presentando escritos calcados para intentar recusar al juez José Ricardo de Prada que es uno de los que condenó al PP en la primera sentencia de la trama Gurtel. Esa sentencia está refrendada en el Tribunal Supremo pero estos exaltos cargos del PP lo acusan al juez de Prada de tener aversión al partido. Algo que ya ha rechazado la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Campos. El PP señaló al juez de Prada y sus excargos como Francisco Camps o Arturo Canalda enfocan el objetivo al compartir escritos para recusarle a pesar de que tienen diferentes abogados y se sientan en el banquillo en procedimientos distintos. Gurtel y Lezo ambos han plagiado sus escritos de recusación emplean idénticas palabras y hasta los subrayados y negritas coinciden y le acusan de una aversión al PP que ya fue rechazada por la Audiencia Nacional. El Partido Popular apuntó adeprada por la sentencia de la Gurtel que provocó la moción de censura a Rajoy a pesar de que esa sentencia fue obra de dos magistrados y de que el Supremo ha confirmado el fallo corroborando la condena al partido y la existencia de su Caja B. Ya son 68 los sanitarios contagiados en el brote de coronavirus del hospital Carlos allá de Málaga. La Junta de Andalucía está investigando el origen pero la principal hipótesis es que se contagiaron en una comida de Navidad la semana pasada una comida a la que asistieron más de 170 profesionales de la UCI de ese hospital una UCI por cierto que ahora mismo está bajo mínimos tirando de dobles turnos para cubrir los huecos. Los sanitarios contagiados insisten en que fueron a la comida con un test de antígenos negativo y aseguran que tienen hasta la tercera dosis de la vacuna están asintomáticos o con síntomas parecidos a los de un catarro leve. Ser Málaga Jesús Sánchez. Un total de 174 comensales asistieron a la celebración en un restaurante de Málaga la pasada semana todos se habían hecho un test de antígenos horas antes este fin de semana surgieron los primeros casos con síntomas leves la comida se organizó a pesar de que había una recomendación expresa de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud para que no se llevaran a cabo este tipo de eventos Carlos Bueno es delegado de UGT en el Centro Sanitario. Pero bueno eso no deja de ser una recomendación la gente luego cada uno hace lo que le parece y es verdad que hay veces que parece que no estamos en pandemia como no hay restricciones de ningún tipo ese fallo lo cometemos todo verá. La plantilla de la UCI se ha reorganizado para mantener sin problemas el servicio con profesionales que están en algunos casos doblando turno. Esto en Málaga en Valladolid la Junta investiga un concierto multitudinario que se celebró el sábado en Valladolid y en el que las mascarillas brillaron por su ausencia teniendo en cuenta la foto que han subido a redes sociales los propios cantantes apenas se ven un par de mascarillas en las imágenes que han colgado Natos y Guaor que así se llaman los artistas que actuaron ante más de 4.000 personas el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que lo están investigando y ha insistido en que hay que usar las mascarillas. Se ha abierto la correspondiente investigación para analizar esa situación creo que es fundamental la utilización de mascarillas en interiores o incluso en exteriores cuando hay gran concentración de personas por tanto vamos a pedir a toda la población prudencia cuidado y que por favor se vacune todo el mundo. Eso sí lo que ha dejado hoy claro a la justicia es que el miedo a la COVID no es motivo para faltar al trabajo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una empresa que despidió a una empleada que dejó de ir a su puesto en cuanto se decretó el primer estado de alarma tenía miedo a coger el coronavirus a contagiarse y pegar solo a sus padres y por eso empezó a faltar a su puesto de trabajo la empresa la despidió ella recurrió y hoy la justicia dice que su despido fue procedente Radio Madrid Alfonso Gea Sentencia firme que ya despliega sus efectos en la jurisdicción de lo social en la comunidad madrileña el fallo del Tribunal Superior de Justicia establece que no irá a trabajar por miedo al contagio en el centro laboral es causa directa de despido y además de despido disciplinario sin derecho a indemnización los magistrados madrileños señalan en su resolución que el juzgado laboral que decretó el despido tiene toda la razón una apreciación subjetiva del empleado que se puede contagiar en la oficina deriva en una causa objetiva para despedir no cumplir con el contrato de trabajo dejando de asistir a la oficina sobre todo porque la empresa en cuestión aplicaba todas las medidas de salud en sus dependencias a la vez que había regulado la asistencia a esas dependencias de los empleados para que nunca coincidieran en sus instalaciones Gracias Alfonso y fuera de España Nueva York va a ser la primera ciudad de Estados Unidos que imponga la vacuna obligatoria contra el coronavirus para los trabajadores del sector privado los del sector público ya están obligados a vacunarse en todo el país pero no los de la empresa privada salvo ahora en Nueva York Lo ha anunciado su alcalde Ville Blasio esta tarde la medida va a entrar en vigor el 27 de este mes el 27 de diciembre y antes este mismo viernes Francia va a cerrar todas las discotecas durante cuatro semanas Lo acaba de anunciar el primer ministro Jean Castex que ha asegurado que van a compensar económicamente a los establecimientos que se van a ver obligados a cerrar Castex también ha pedido que en la medida de lo posible la gente teletrabaje trabaje desde su casa y ha anunciado que la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años que sean de riesgo va a empezar el próximo día 15 Precisamente para analizar el impacto de la pandemia en la economía se han reunido hoy en Bruselas los ministros económicos de toda la zona euro En el Eurogrupo está la vicepresidenta Nadia Calviño que coincide en Bruselas con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que en este caso participa en una reunión con los ministros de trabajo europeos reunión de la que ha salido un acuerdo para garantizar que todos los trabajadores de la Unión cobran un salario mínimo adecuado Corresponsal Griselda Pastor ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Así se deja abierto y sin fijar ninguna cantidad ni un tanto por ciento aunque eso sí sirve para subrayar el problema y es que a nivel europeo hay 15 países de la Unión en las que sus trabajadores cobran salarios que los mantienen bajo un nivel de riesgo de pobreza un problema evidente especialmente ahora con la crisis COVID que es lo que han analizado los ministros de asuntos económicos a cuya reunión ha participado la jefa del Fondo Monetario Internacional que reclama que las normas fiscales se modifiquen para tener en cuenta el nivel de deuda de muchos estados europeos La aplicación de las actuales normas y estas no se reforman podría ser muy contraproductiva afirma Cristalina Georgieva entrando en un debate difícil para muchos países del norte y muy interesante visto con ojos españoles Gracias Griselda por cierto que desde Bruselas la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en que la reforma laboral estará completa antes de que termine el año cumpliendo con el compromiso firmado con Bruselas confía Díaz en que las negociaciones con la patronal y los sindicatos que se han intensificado en las últimas semanas van a llegar a buen puerto para que la nueva legislación laboral esté lista antes del 31 de diciembre No tengan duda España cumplirá con la reforma del mercado de trabajo Yo creo que los detalles están cerrados hemos tenido muchísimas reuniones con la Comisión Europea y créame estamos ya en la pista de salida para la publicación del BOE Pasan dos minutos de las 8 y cuarto de las 7 y cuarto en Canarias hoy Ucrania celebra su día de las fuerzas armadas en un momento de máxima tensión en su frontera con Rusia El gobierno ucraniano también la Unión Europea y la OTAN acusan a Putin de estar concentrando miles de tropas en su frontera con Ucrania y el presidente Zelensky está avisando ya de que sus fuerzas armadas pueden hacer frente a cualquier ataque de Moscú con este ambiente se ven mañana van a hablar mañana Joe Biden y Vladimir Putin los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen por videoconferencia después de que la Casa Blanca haya filtrado informaciones que hablan de la posibilidad de que Rusia invada Ucrania en el corto plazo Pablo Morán En la víspera de que se produzca esa conversación con Putin la Casa Blanca ha informado esta tarde sobre una ronda de contactos entre Biden y sus aliados en las que incluirá al presidente ucraniano Zelensky ha celebrado hoy el día de las fuerzas armadas de su país advirtiendo de que están preparados para neutralizar cualquier intento de invasión rusa en su territorio el equipo del presidente norteamericano ya ha aclarado que la administración Biden no busca un conflicto abierto con Rusia y que quiere rebajar la tensión con Moscú por la vía diplomática con la participación de la OTAN pero insisten a Putin en que se enfrentarán a graves consecuencias si se consuman esos planes de los que sospecha Washington de hecho Estados Unidos dice que impulsará una respuesta militar conjunta con la OTAN si Rusia invade Ucrania esta crisis será el tema sobre el que gire la videoconferencia de mañana entre ambos líderes pero no el único hay una decena de asuntos que tensan ahora mismo la relación y ahí hay que contar también los ciberataques la carrera armamentística o la situación de los opositores como Alexei Navalny que sigue encarcelado y el parlamento británico va a pedir a la policía que investigue los restos de cocaína que se han encontrado en 11 baños del palacio de Westminster un descubrimiento que se ha hecho público justo en la víspera además de que Boris Johnson presente un plan antidroga a bombo y platillo para todo el país corresponsal en Londres Begoña Arce las trazas de cocaína han sido detectadas en 11 de los 12 cuartos de baño del honorable edificio del parlamento se trata de cuartos de baños de ambos sexos que no son de uso público en general y a los que solo se puede acceder con el pase parlamentario el que tienen diputados periodistas y personal administrativo el presidente de la cámara de los comunes Linsin Hoyal ha anunciado que informará a la policía para que se abra una investigación también ha dejado caer la posibilidad de recurrir a la vigilancia canina perros olfateadores para patrullar por el palacio de Westminster el incidente es aún más bochornoso porque coincide con el lanzamiento hoy de un plan antidrogas por parte del primer ministro Boris Johnson un programa de rehabilitación para adictos de heroína y crack y la persecución de bandas de venta de drogas en pequeñas dosis unas redes que en muchos casos utilizan menores de edad lo estamos contando y en láser los jueces han suspendido las visitas a sus hijos a los padres maltratadores en el 81% de los casos desde que entró en vigor la ley de infancia el pasado verano antes la justicia sólo retiraba esas visitas a un 3% de los padres Mariola Lourido buenas tardes buenas tardes Marina hay un importante cambio de paradigma ha contado la cadena ser la fiscal especial contra la violencia de género a mediados de octubre envió una instrucción instando a una correcta interpretación de la reforma legal para proteger también a los hijos de las mujeres maltratadas y evitar además la violencia vicaria desde entonces Teresa Pera Mato ha analizado 145 resoluciones y en 8 de cada 10 se suspendió el régimen de visitas es el legislador el primero el que se ha dado cuenta lo ha llevado a una ley y obviamente la ley obliga a los jueces obliga a los fiscales y estamos aplicándolo yo creo que vamos aplicándolo en la línea que venía reclamando también la sociedad excepcionalmente los jueces solo pueden conceder visitas atendiendo al interés superior del menor la fiscal reconoce que todavía tienen que avanzar mucho más en una motivación bien fundamentada para tomar esa decisión y esto ha dicho esta tarde el Papa Francisco de la renuncia del arzobispo de París Michel Lopetit que dimitió hace algo más de una semana después de que la prensa destapara que había tenido un afer con una mujer él dijo que no que había tenido una relación ambigua y esto responde el Papa unas pequeñas caricias un masaje a su secretaria esa es la acusación hay un pecado ahí pero no es el más grave los pecados de la carne no son los más graves los pecados más graves son los del orgullo los del odio estos son los pecados más graves entonces sí Lopetit es un pecador como lo soy yo y hasta ahora la mirada de Xavier Vidal Pol solemos decir que hay ideas que matan pero no es así matan los actos matan las personas muchas veces eso sí inspiradas por ideas criminales la más de moda es el negacionismo de la vacuna algunos personajes públicos han muerto por el coronavirus y casi todos los escépticos ante la protección han enfermado de Donald Trump a Boris Johnson y a Jair Bolsonaro el penúltimo de la lista ha sido el italiano Lorenzo Damiano ha tenido al menos la inteligencia de aprender en su propio cuerpo pedir a la gente que siga a la ciencia y reconocer que el contagio claramente ha cambiado mi visión el último no lo ha contado hace muy poco fallecía Johan Biaxis líder austríaco de los negacionistas se contagió le ingresaron se negó al tratamiento y se digamos cuidó la enfermedad con una especie de lejía eso que recomendaba el listo de Trump pero que él tuvo la debilidad de no aplicarse a sí mismo las ideas funestas hay que combatirlas sin piedad pero al mismo tiempo debemos respetar a las personas incluso a quienes las difunden es una asignatura muy empinada más específicamente hay que respetar los derechos de todas las personas incluso los derechos de los criminales muchas veces no es fácil separar las personas de sus ideas y todavía menos de sus actos y en algunos casos la repugnancia nos lo hace casi imposible pero la civilización liberal y democrática lo exige lo demás es la selva lo exige no sólo porque hasta los jueces pueden equivocarse al enjuiciarlas también porque las personas tienen derecho a cambiar y de hecho cambian salvo que les ocurra como la austríaco negacionista no bebamos de su lejía suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena ser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube escúchanos en directo en la ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde cadena ser la radio de lunes a viernes Gracias por ver el video.